No está tan claro es el final Nunca sabe ahora qué va a pasar Pero por ser caso quiero me escuchar Dijiré que nunca pienso olvidar No va a ser que un día todo vuelva a comenzar Y las cosas bailan bien al lado de los foros en perdoar Muchas veces dixen que daba igual Y era una vez que tan arriba Y déjala Pronto es todo como puedas pensar Hay cosas que sí te haré ver pasar Que mi vida va a estar sin el sol de los foros Que el hombre va a ser esa larga Que nunca aparece en mi ciudad Que él pensé en ese noche Que él pensé en ese mundo la mañana Que de una forma u otra Que él pensé en mi ciudad Que él pensé en mi ciudad Quiero todo eso Tengo que la compañía de norte ¡Gracias!